Inglés para una entrevista de trabajo. Parte 6. Traduce al inglés. English for a job interview. Part 6. Translate to English. Tómalo con calma. Si necesitas más tiempo para traducir, presiona el botón de pausa. Take it easy. If you need more time to translate, press the pause button. Preguntas y respuestas típicas en una entrevista de trabajo en inglés. Typical questions and answers in a job interview in English. Si trabajas aquí, formarás parte de un equipo. If you work here, you will be part of a team. If you work here, you will be part of a team. ¿Qué opina del trabajo en equipo? What do you think about teamwork? Prefiere trabajar solo o en equipo. Do you prefer to work alone or on a team? Do you prefer to work alone or on a team? ¿Cómo se lleva con diferentes tipos de personas? How do you get along with different types of people? ¿Es usted un jugador de equipo? Me gusta trabajar en equipo y me llevo bien con las personas. Todos tenemos ciertas debilidades. ¿Cuáles son sus debilidades? Siempre repaso dos o tres veces los documentos para asegurarme de que todo está correcto. Sin embargo, he empezado a establecerme límites de tiempo. Si me doy cuenta, de que esto está sucediendo. Pero, he empezado a establecer límites de tiempo para mí mismo. Si se siente que esto está sucediendo. Pero, he empezado a establecer límites de tiempo para mí mismo. Si se siente que esto está sucediendo. Paso mucho tiempo buscando errores y revisando todo desde el principio. A veces soy un poco tímido, tímida. A veces soy un poco tímido, tímida. A veces soy un poco tímido, tímida. ¿Qué experiencia tiene en este campo? ¿Qué experiencia tiene en este campo? ¿Me podría hablar más de estas experiencias? No tengo experiencia, pero aprendo rápido. Tengo cinco años de experiencia trabajando en el sector ofrecido. ¿Cuáles fueron las responsabilidades más importantes en su último puesto? ¿Cuáles fueron las responsabilidades más importantes en su último puesto? Estaba a cargo del equipo de marketing. Estaba a cargo del equipo de marketing. Estaba a cargo del equipo de marketing. Mis responsabilidades incluyen, el dirigir un equipo de cuatro personas. Mi responsabilidades incluyen, el dirigir un equipo de cuatro personas. ¿Qué te hace especial? ¿Qué te hace especial? ¿Qué te hace especial? Hablo tres idiomas, inglés, alemán y español. Hablo tres idiomas, inglés, alemán y español. ¿Por qué cree que es buen candidato para este puesto? ¿Por qué crees que eres buen candidato para este puesto? ¿Qué nos puede ofrecer? ¿Cuáles son las razones por las que deberíamos contratarte? ¿Cuáles son las razones por las que deberíamos contratarte? ¿Por qué deberíamos contratarte? ¿Por qué deberíamos contratarte? ¿Por qué deberíamos contratarte? ¿Por qué creo sinceramente que soy el mejor candidato para el trabajo? Porque creo sinceramente que soy el mejor candidato para el trabajo. Estoy seguro de que hay muchos otros candidatos capacitados para hacer este trabajo. Estoy seguro de que hay muchos otros candidatos capacitados para hacer este trabajo. Estoy seguro de que hay muchos otros candidatos capacitados para hacer este trabajo. Pero tengo una cualidad adicional que me hace ser la mejor persona para este trabajo. Pero tengo una cualidad adicional que me hace ser la mejor persona para este trabajo. ¿Cuál es esta cualidad? ¿Cuál es esta cualidad? ¿Cuál es esta cualidad? ¿Cuál es esta cualidad? Siempre pongo el 100% de mí mismo en mi trabajo. Siempre pongo el 100% de mí mismo en mi trabajo. Siempre pongo el 100% de mi trabajo. En primer lugar, porque tengo tres años de experiencia en hostelería. Además, creo que tengo las habilidades necesarias. Estoy dispuesto a trabajar para ser el mejor. Estoy dispuesto a trabajar para ser el mejor. Estoy dispuesto a trabajar para ser el mejor. Deberían contratarme, porque tengo la capacidad de desarrollar mis habilidades. Deberían contratarme, porque tengo la capacidad de desarrollar mis habilidades. Sé que puedo hacer este trabajo y tener éxito. Sé que puedo hacer este trabajo y tener éxito. Siempre llego temprano y termino mi trabajo a tiempo. Siempre tomo la iniciativa. Siempre tomo la iniciativa. Estoy dispuesto a trabajar para ser el mejor. 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 ¿Cómo maneja el estrés y la presión? ¿Cómo maneja el estrés y la presión? Trabajo muy bien bajo presión. I work very well under pressure. ¿Qué te parece más atractivo de este puesto? ¿Qué te parece más atractivo de este puesto? Cuanto más grande sea el desafío, más me gusta. Cuanto más el desafío, más me gusta. ¿Qué tipo de cargo es el que está buscando? Estoy buscando un cargo en el que pueda utilizar mi experiencia. I'm looking for a position in which I can use my experience. ¿Qué le motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿En tu actual pasado trabajo, qué es lo que más te gustaba? ¿Y lo que menos? ¿Qué le gustó de su último empleo? ¿Qué le gustó de su último empleo? ¿La forma en que todos colaboramos juntos en el lugar de trabajo. La forma en que todos colaboramos juntos en el lugar de trabajo. La forma en que todos colaboramos juntos en el lugar de trabajo. ¿Qué piensa de su jefe? ¿Cuáles considera sus fortalezas más importantes? ¿Cuáles son sus puntos fuertes, fortalezas? ¿Cuáles son sus puntos fuertes, fortalezas? Mis fortalezas son el trabajo en equipo, la eficiencia y el liderazgo. Mis fortalezas son el trabajo en equipo, la eficiencia y el liderazgo. Soy un trabajador concienzudo, honesto y digno de confianza. Soy un trabajador concienzudo, honesto y confiante. Trabajo duro para dar lo mejor de mí en cada actividad. I work hard to do my best in each activity. Soy muy trabajador. Soy una persona responsable. Soy una persona responsable. Soy ambicioso. I'm ambitious. He estado trabajando toda mi vida en el mismo puesto. Es por eso que sé cómo solucionar problemas y cómo trabajar bajo presión. Soy bilingüe, escribo y hablo español e inglés con fluidez. Tengo grandes habilidades de liderazgo. Tengo habilidades de liderazgo. Tengo habilidades de liderazgo. Y estoy ansioso por aprender cosas nuevas. ¿Por qué dejó su último trabajo, empleo? ¿Por qué dejó su último trabajo? ¿No deberías decir, no me pagaron bien? No deberías decir, no me pagaron bien. No era un puesto estable. Para dar prioridad a mis estudios. Necesitaba nuevos retos para crecer profesionalmente. Necesitaba nuevos retos para crecer profesionalmente. Necesitaba nuevos retos para crecer profesionalmente. Quería un ascenso, pero no hubo oportunidad. Así que decidí buscar nuevas experiencias en una organización diferente. Estoy buscando nuevos desafíos. Me interesa un trabajo, con más responsabilidad. Busco formar parte de una compañía más grande, con mayores oportunidades, para crecer. Busco formar parte de una compañía más grande, con más oportunidades, para crecer. Estoy buscando formar parte de una compañía más grande, con más oportunidades, para crecer. ¿Por qué has estado desempleado tanto tiempo? En ese entonces, tenía hijos pequeños, y quería pasar más tiempo en casa. ¿Está usted interesado en un trabajo a tiempo completo, o a tiempo parcial? ¿Está usted interesado en un trabajo a tiempo parcial? ¿Está usted interesado en un trabajo a tiempo parcial? Estoy más interesado en trabajar a tiempo completo. Sin embargo, también consideraría un puesto a tiempo parcial. Sin embargo, también consideraría un puesto a tiempo parcial. Sin embargo, también consideraría un puesto a tiempo parcial. Sin embargo, también consideraría un puesto a tiempo parcial. Cuéntanos sobre tu educación. Cuéntanos sobre tu educación. Cuéntanos sobre tu educación. Asistí a la Universidad de California, desde 2015, hasta 2021. Tengo una licenciatura en Administración de Empresas. 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 ¿Qué estudió en la universidad? ¿Qué estudió en la universidad? ¿Qué estudió en la universidad? No me gradué de una universidad. No me gradué de una universidad. Pero tengo más de 15 años de experiencia en servicio al cliente. Pero tengo más de 15 años de experiencia en servicio al cliente. Y he trabajado para empresas. Y he trabajado para empresas. ¿Cuál es su objetivo a largo plazo? ¿Cuál es su objetivo a largo plazo? ¿Cuáles son sus objetivos profesionales? ¿Cuáles son tus objetivos profesionales? ¿Cuáles son tus objetivos profesionales? ¿Dónde se ve en cinco años? ¿Dónde te ves en cinco años? ¿Dónde te ves en cinco años? Aunque es difícil predecir las cosas hoy en día. Aunque es difícil predecir las cosas hoy en día. Sé que dentro de cinco años me gustaría ser el mejor especialista de su empresa. En cinco años me veo trabajando en esta compañía, pero siempre progresando. En cinco años me veo trabajando en esta compañía, pero siempre progresando. Soy una persona de confianza. Soy una persona de confianza. Y no le defraudaré. 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 Necesitamos que tome algunas pruebas en línea. Necesitamos que tome algunas pruebas en línea. Necesitamos que tome algunas pruebas en línea. Au bearными sealing testes. Luego, hablaremos de la oferta salarial. Luego hablaremos de la oferta salarial. ¿Cuánto le gustaría ganar? ¿Cuánto le gustaría ganar? ¿Cuáles son sus expectativas salariales? ¿Cuáles son sus expectativas salariales? ¿En base a las obligaciones y a mi experiencia, espero ganar alrededor de $5,000 al mes? ¿Based on my obligations and my experience, I hope to earn around $5,000 a month? ¿Based on my obligations and my experience, I hope to earn around $5,000 a month? ¿Qué hace usted en su tiempo libre? ¿Qué hace usted en su tiempo libre? ¿Qué hace usted en su tiempo libre? Una de mis más grandes pasiones es aprender Así que en mi tiempo libre, me gusta hacer actividades que me ayuden a crecer como persona Como leer libros, tomar clases de cocina, ir a museos Como leer libros, tomar clases de cocina, ir a museos Y explorar diferentes vecindarios de la ciudad ¿Por qué se trasladó a este país? ¿Por qué se trasladó a este país? Me trasladé aquí, por las oportunidades de crecimiento profesional ¿Está usted dispuesto a viajar? ¿Está usted dispuesto a viajar? Cuéntame, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado en tu vida? Cuéntame, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado en tu vida? Cuéntame, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado en tu vida? ¿Cuál es la situación más difícil a la que se ha enfrentado? Tuve que despedir a dos de mis mejores amigos de mi último trabajo Tuve que despedir a dos de mis mejores amigos de mi último trabajo Ya que la empresa entraba en liquidación Por favor, hábleme de usted He estado trabajando por tres años como recepcionista Estudié hostelería en la Universidad de San Diego Trabajé como recepcionista en el Hotel YZ Mientras vivía en la Ciudad de México He trabajado para la corporación Durante cinco años, desde 2018 He trabajado por la corporación Por cinco años, desde 2018 He trabajado por la corporación Por cinco años, desde 2018 ¿Cómo se describiría? 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 Me gustan los desafíos I like challenges I like challenges Soy un perfeccionista I am a perfectionist I am a perfectionist Soy concienzudo, concienzuda I am a conscientious Presto atención a todos los detalles I pay attention to all the details Soy una persona muy creativa y resolutiva I am a very creative and decisive person ¿Por qué quiere trabajar para esta empresa? Dígame, ¿por qué quiere este trabajo exactamente? Dígame, ¿por qué exactamente quieres este trabajo? Dígame, ¿por qué exactamente quieres este trabajo? Porque esta es una compañía muy conocida Because this is a very well known company Y creo que es una buena oportunidad para crecer como profesional Y creo que es una buena oportunidad para crecer como profesional Y creo que es una buena oportunidad para crecer como profesional Siempre he estado interesado en trabajar en su empresa Estoy realmente impresionado con las reseñas positivas de esta empresa Estoy realmente impresionado con las reseñas positivas de esta empresa Me gustaría ser parte de su equipo He leído que ustedes valoran la atención en los detalles He leído que ustedes valoran la atención en los detalles He leído que ustedes valoran la atención en los detalles Y eso es importante para mí Y eso es importante para mí Y eso es importante para mí Dígame, ¿por qué quiere trabajar en servicio al cliente? Dígame, ¿por qué quieres trabajar en servicio al cliente? Me encanta interactuar con las personas Y ayudarlas a resolver sus problemas ¿Qué puede aportar usted a esta empresa? ¿Qué puede aportar a esta empresa? ¿Puedo aportar mis habilidades organizativas? ¿Puedo aportar mis habilidades organizacionales? ¿Puedo aportar mis habilidades organizacionales? ¿Sabe usted algo sobre nuestra empresa? ¿Sabe usted algo sobre nuestra empresa? ¿Sabe usted algo sobre nuestra empresa? Sí Su empresa es uno de los negocios de más rápido crecimiento en el mercado ¿Qué sabe de nuestra compañía, empresa? ¿Qué sabe de nuestra empresa? ¿Qué sabe de nuestra empresa? Pues, es una empresa que conozco desde hace muchos años Sé que es una gran organización que cuida muy bien a sus empleados Sé que es una gran organización que cuida muy bien a sus empleados ¿Cuáles son sus mayores logros? ¿Cuáles son sus mayores logros? He ganado mucha experiencia aprendiendo de mis jefes anteriores y de los mayores Estamos contratando para los siguientes puestos Cocinero, cajero, panadero Limpiador, jardinero, albañil Cleaner, gardener, bricklayer Empresario, empresaria Vendedor, vendedora Businessman, businesswoman Salesman, saleswoman Businessman, businesswoman Salesman, saleswoman Botones Recepcionista, gerente Bellboy Recepcionista, manager Bellboy Recepcionista, manager ¿Estás interesado en unirte a nuestro equipo? ¿Estás interesado en unirte a nuestro equipo? ¿Estás interesado en unirte a nuestro equipo? Para solicitar el empleo, envía un currículum vitae y una carta de presentación Para conseguir el empleo, primero tiene que pasar la entrevista en inglés y español Para conseguir el empleo, primero tienes que pasar la entrevista en inglés y español Para conseguir el empleo, primero tienes que pasar la entrevista en inglés y español Voy a solicitar este empleo ¿En qué fecha y a qué hora es la entrevista? ¿Por quién debo preguntar cuando llegue? ¿Quién debería preguntar cuando llegue? ¿Quién debería preguntar cuando llegue? Hola, estoy aquí para una entrevista de trabajo Tengo una cita con el señor García a las diez y media Por favor, rellene este formulario con sus datos personales Por favor, rellene este formulario con sus datos personales Gracias por tomar el tiempo para conocerme Gracias por tomar el tiempo para conocerme Gracias por tomar el tiempo para conocerme Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir ¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Tienes 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 alguna pregunta? ¿La empresa ofrece formación interna a los empleados? ¿Cuáles son las responsabilidades principales de este puesto? ¿Cuáles son las responsabilidades principales de este puesto? ¿Cuáles son las responsabilidades principales de este puesto? ¿Cuál es el potencial de crecimiento en este puesto? ¿Cuál es el potencial de crecimiento en este puesto? ¿Qué tan grande es el equipo? ¿Cuánto es el equipo? ¿El puesto es presencial o remoto? ¿Cuándo le harán saber a la gente sobre la segunda ronda de entrevistas? ¿Cuándo le harán saber a la segunda ronda de entrevistas? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuándo puede empezar? ¿Cuándo puede empezar? Estoy disponible para empezar lo más pronto posible I am available to start as soon as possible Inmediatamente 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 Thank you for taking the time to see me. Esperaré su llamada. I'll wait for your call. ¿Cómo te fue en la entrevista de trabajo? ¿Cómo te fue en la entrevista de trabajo? Bien, me dieron el trabajo. Bien, me dieron el trabajo. Después de firmar el contrato, empiece el periodo de prueba de tres meses. Después de firmar el contrato, empiece el periodo de prueba de prueba. Para firmar el contrato, empiece el periodo de prueba de prueba. Después de firmar el contrato, empiece el periodo de prueba. Gracias por ver el video.